bienvenidos amigos del canal parece que jorge javier pese a seguir un poco renqueante y estando de vacaciones descansando pese a que presentó la final del vip 7 no para de hablar para lecturas el la prensa bueno la prensa rosa de tele 5 de media 6 españa y ha comentado sobre adara que ella funciona sobre impulso es decir que no piensa las cosas que va un poco a lo loco y sobre el italiano ha comentado sobre jean marco que no se fía de ellos según la experiencia que él ha tenido vale veréis yo creo que extrapolar esto a las experiencias que tú has tenido es demasiado bueno es un poco absurdo no y ya luego con respecto a dar a yo es que creo que a jorge javier le pasa lo siguiente y ya vengo varios años dándome cuenta y es que si os fijáis cada año cada vez que veis una chavalita en el cualquiera de los grandes hermanos beat duo cuando veis alguna chavalita de entre 20 y 30 años que tiene algún romance dentro de la casa siempre jj suele atizar a este tipo de concursante no sé por qué no les cae bien no 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 suele ser además sabemos que jorge javier no no tiene imparcialidad es decir se ve no tiene neutralidad se deja guiar por si te cae bien antes de entrar en el concurso cosas totalmente injustas y por sus amiguinos pero lo curioso es eso que como esta chica por ejemplo esté con ya marco ya marco atrae a jorge javier pues nada le cae mal simplemente por ese hecho yo creo que es simplemente pura envidia que tiene jorge javier a esta chica y por eso tiene que atizarla es decir entiendo que tenga que hacer su trabajo y que le pregunten y que tenga que responder pero creo que no debe de ser tan franco a veces y no debe decir las cosas que afectan a terceras personas de esa manera al igual que él no quiere recibirla así amigo que no sé dejadme en comentario qué es lo que pensáis sobre el tema creéis que jorge javier está siendo justo con ella en la entrevista a lectura o no y como ya sabéis nos vemos el próximo vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptores de enrique garcía youtube